Entrando en una faceta de los medianos Yang, es decir, vamos a ver ahora los puntos Sus de los medianos Yang. Porque anteriormente, en el programa anterior, hemos visto los puntos Sus de los medianos Yin. Siguiendo en el mismo orden, vamos a ver ahora el mediano del intestino grueso. Porque hemos visto anteriormente al pulmón. Ahora vamos a ver el mediano acoplado del pulmón, que es el intestino grueso. Los puntos Sus del intestino grueso. El intestino grueso nace como punto número uno en la parte uquial de la uña, que es este. Este es el punto uno del intestino grueso. Se llama San Yang, punto metal. En los medianos Yin comienza el punto Pozo con madera. Pero el mediano, en los medianos Yang, los puntos Sus comienzan con metal. Aquí, metal. Y el número dos es agua. Agua. Si fundimos el metal, se convierte en agua. Por eso, por eso, este es el agua. Punto número dos. Y el punto número tres. Es este. Punto número tres es este. Este es madera. Hemos visto metal, agua, madera. ¿Por qué? Porque el metal es la madre del agua, pero el agua es la madre de la madera. Y la madera es la madre del fuego. Ahora vamos a ver el punto fuego del intestino grueso, que es el punto cinco. Teniendo pendiente que el punto número dos se llama El Hian. Y el tres se llama San Hian. Y el cinco se llama Yang Zi. ¿Qué tal la articulación de la muñeca? Aquí. Yang Zi. Con X, Yang Zi. Yang Zi. Punto fuego es este. Y el punto once, la articulación del codo. El punto once, Ku Chi. Vamos a buscar el punto once. Ku Chi. Aquí. Punto once. Ku Chi. Este es el punto. Del intestino grueso número once, que es tierra. El momento metal, agua, madera, fuego y tierra. Entonces, este es tierra. ¿Eh? Este es tierra. Ahora vamos a ver al triple recalentador, que está en la mano, como medio acoplado del maestro corazón, que lo hemos visto anteriormente. Ahora vamos al triple recalentador. El triple recalentador es este. ¿Eh? Este que está aquí. Ahí está. Mírenlo ahí. Ahí. Este es el triple recalentador. Punto número uno. Guanchón. Metal. Punto número uno. Guanchón. Punto número dos. Agua. Agua. Este de aquí es agua. Y este de aquí es madera. ¿Eh? Madera. El dos se llama Yemen. El tres se llama Son Su. Y el seis, Figo. Y el seis, ¿qué es este? El seis. Este es el seis. Se llama Zigong. Y el diez. Y el diez es este. Aquí. Este es el diez del triple recalentador. Tianjin. Es el punto tierra. Siempre los elementos tierra en los puntos yang, en los menos yang, aparecen en la articulación. Porque son yang. Ahora vamos a vestir con el intestino delgado. Al dedo miñique. Pero el dedo miñique, aquí. Aquí. Aquí vamos ahora. A ver si la cámara lo coge ahí. Aquí. Punto uno. Metal. Que es el intestino delgado. Se llama Sao Se. Punto uno. Sao Se. Punto dos. Aquí. Kiangu. Agua. Kiangu. Agua. Tres. Hou Si. Punto tres. Hou Si. Este que está aquí, es madera. Este. El cinco. Yangu. El cinco. Yangu. Aquí. El cinco. Yangu. Aquí. Y el ocho. Xiao Hai. El ocho. Xiao Hai. Aquí. Aquí. Xiao Hai. Que es el punto tierra, porque es mediano Yang. El estómago ahora. En el pie. Vamos a buscar el estómago ahora. El punto cuarenta y cinco del estómago. ¿Qué es este? Este es metal. El estómago. Li Duin. Cuarenta y cinco. Neiting. Cuarenta y cuatro. Punto agua. Metal. Agua. ¿Eh? Madera. Aquí. Madera. Fuego. Aquí. Fuego. Tierra. El treinta y seis. Tierra. El treinta y seis. ¿Qué es este? ¿Por qué? Porque está cerca de la articulación de las rodillas. Codo. Rodilla. Estos son los puntos tierra cuando son mediano Yang. Estos son los cinco puntos sur del estómago. Son muy importantes. Este punto, como hemos dicho anteriormente, trata más de sesenta y siete patologías diferentes. Ese punto hay que aprendérselo de memoria. ¿Eh? Treinta y seis. Cuarenta y uno. Cuarenta y cuatro. Cuarenta y tres. Cuarenta y cinco. Estos son los puntos sur de mediano del estómago. Ahora pasando a la vesícula biliar. Aquí mismo nos quedamos. El cuarenta y cuatro. Aquí. Punto metal. Cuarenta y cuatro de vesícula biliar. Mediano acoplado del hígado. Tiene cuarenta y cuatro puntos. Y el estómago tiene cuarenta y cinco. Este es el cuarenta y cuatro de vesícula biliar. Mirenlo ahí. Se llama Zukiyao Yin. Ese es el nombre más raro. Zukiyao Yin. Este. Cuarenta y tres. Si así. Agua. Metal. Agua. Metal y agua. Y aquí. El cuarenta y uno. Aquí. Esa es madera. Se llama Zuliki. Que es muy importante ese punto. Porque es madera. Representa a su mismo acoplado. Que es la madera. Liga. Zuliki. Esta. Y el treinta y ocho. Yang Fu. Aquí. Aquí. Treinta y ocho. Y el treinta y ocho. Yang Fu. Punto fuego. Representa el corazón. El fuego. Este punto fuego. Representa el corazón. Fuego. Corazón. Ahí. Ese es el treinta y ocho. El treinta y cuatro. Yang Lin Kuan. Que nunca debe faltar. Que es más importante que todo. Este es el treinta y ocho. Ustedes dicen treinta y siete. Treinta y seis. Treinta y cinco. Y treinta y cuatro. ¿Por qué tiene que jugar las rodillas? ¿Por qué Yang? Porque es tierra. Por eso es que tiene que jugar las rodillas. Cerca de las rodillas está la tierra. En los humedianos Yang. Aquí. Y en los humedianos Yin. En la articulación está el agua. Agua y tierra. Entonces este es el punto treinta y cuatro. ¿Eh? Yang Lin Kuan. Ese es el punto que debe ser memoria. Este es un punto muy importante. Ahora pasamos a la vejiga. A los pies. El punto sesenta y seis. Aquí. Este es el punto metal de vejiga. Mediano acoplado de riñón. Y este que anteriormente le hemos dado es del hígado. Mediano acoplado del hígado. El sesenta y siete es un punto metal. Pozo. Aquí. Se llama Fijin. Y este se llama Futongu. Futongu punto sesenta y seis. Que es agua. ¿Eh? Metal fundido da el agua. Y el agua, ¿qué hace? Da la madera. Le da nacimiento a la madera. ¿Por qué? Porque el agua hace crecer la madera. Aquí está. Vamos a ver ahora el punto. Este es el punto agua. El punto tierra. ¿Eh? Aquí. Punto tierra. Aquí. ¿Eh? Punto. Perdón. Punto madera. Punto madera. Aquí. ¿Eh? Metal. Agua y madera. Aquí. Esta es la madera. Y el sesenta. Que está en el maleolo. En el tobillo. Es el fuego. Aquí. Vamos a buscarlo bien tranquilito. Este es el maleolo. Entonces, está ahí. Este es el maleolo, ¿no? Entonces, este es el punto fuego. Este es el punto. Es muy importante porque da mucha fuerza al maleolo interno y al talón de atrás. Para que ustedes puedan sostener o mantener el cuerpo de pies por muchas horas. Ese punto fuego es muy fuerte, muy poderoso. Sigue para todos los dolores del cuerpo. Se llama Kunlun. La montaña del norte de China. Kunlun. Ese es el punto que está ahí. Kunlun. Punto fuego. Del mediano de vejiga. Y el punto cuarenta que está en la rodilla. Porque tiene que buscar ahora la tierra. Porque hemos dicho que todos los puntos tierra de los medianos yang buscan la rodilla. Entonces buscamos el cuarenta. Aquí está. Ahí. Cuarenta. Y al lado está el riñón, que es el diez. Se llama Fuliu. Este es el cuarenta. Se llama Weizong. Este punto también es muy importante para darle fuerza a la rodilla. Muy importante este. Este es tierra. Estos son los puntos su de los medianos yang. Hablando un poquito, antes de terminar este programa. De los puntos su de los medianos yang. Y anteriormente hemos visto los puntos su de los medianos yin. De los medianos que representan el yin. Y ahora estamos viendo los medianos yang. Hablando un poquito sobre energía wei. Para que el programa no se vaya tan soso. De tantos puntos que hemos visto. Que ya tenemos la cabeza ya hecho punto. Pues vamos a hablar sobre la energía wei un poquitín. Como se ha dicho anteriormente en los programas anterior. Que la energía wei pasa por un proceso de purificación. Pasando por el estómago, intestino delgado. Piñón, intestino grueso, vejiga, vesícula biliar y el hígado. La energía wei se forma de la impureza de la energía rom. De los alimentos que comemos. Pues el residuo de esa sustancia nutritiva. Pues sale la energía wei. Y la energía wei circula por los tres medianos más largos que tiene el cuerpo humano. ¿Cuáles son esos tres medianos más largos? El de vejiga, el del estómago y vesícula biliar. Ella comienza a circular por las extremidades inferiores. Porque las extremidades inferiores están en los medianos más largos del cuerpo humano. Luego de hacer su recorrido. Luego ya pasa a los medianos yang de la mano. Zu, Shao. Shao que es decir en las manos. Y Zu se refiere a los pies. ¿Está clarito, no? Entonces, después de hacer su recorrido por la vejiga, estómago y vesícula biliar, la energía wei circula ahora por las extremidades superiores. Que son los forazos. Ahí se encuentran los medianos yang de las extremidades superiores. ¿Cuáles son ellos? El intestino grueso. El intestino delgado. Y triples recalentadores. Ellos hacen, ellos hacen los tres yang de la mano y los tres yang del pie más largos que tiene el cuerpo humano. La vejiga tiene 67 puntos. Comienza en el ojo aquí y termina aquí, en el dedo miñique del pie. 67 puntos. Ella hace su recorrido por ahí. Hace recorrido por el mediano de estómago, que es este. El estómago tiene, el estómago nace aquí. El estómago tiene 45 puntos. Muy bien. También circula por la vesícula biliar. ¿Por qué la energía wei circula por los medianos yang y luego por los medianos yin? Porque ella es muy agradecida. Ella es muy agradecida. Como ellos le dieron el nacimiento de que ella venga a proteger y ayudarla a ustedes, pues ella hace que hace su recorrido para protegerlo a ellos. En el transcurso del día, que pertenece al yang, la energía wei está circulando por los yang, por los medianos yang. Una, porque son más largos. El mediano es más largo. Luego, luego pasa al interior, a lo más profundo, para proteger a la sema. Por eso es que la energía circula, está circulando constantemente. Constantemente está circulando, oye. Protegiendo al organismo de los factores patógenos. La energía wei se aloja en los ojos, en su nacimiento. Luego del día, con los pálpados, a despertar, la energía sube al punto 20 del vaso gobernador, que está arriba. Vamos a enfocar el punto 20, a ver dónde está el vaso gobernador. A ver, aquí, es el punto 20. Este es el punto 20. Míralo ahí, el punto 20. Ahí. Ahí está el punto 20. Es el punto de los 100 mililitros. Por eso que la energía sale ahí y luego baja. Ok. Luego ya va bajando, y bajando, y bajando, y hace su recorrido normal. Por eso que ya sube arriba. Arriba está el cerebro, como hemos dicho anteriormente. El punto 16 del vaso gobernador y el punto 20 están conectados directamente con el cerebro. El cerebro está conectado con todos los medianos, también con los vasos maravillosos o vasos reguladores. Esos vasos suben al cerebro para alimentar la energía, porque el cerebro es como un escape de energía, gasta mucha energía, consume mucha energía diaria. Por eso que ellos tienen que subir arriba para alimentar al cerebro, para que el cerebro no se quede desnutrido. Bueno, pues ya hemos visto, hemos hablado un poquito sobre la energía Wey, que primero circula por los medianos más largos, luego por los más cortos. Circula por los medianos ya de la pierna, luego de la mano, y luego también pasa a lo más profundo para proteger a los medianos yin. Que los medianos yin son el corazón, el pulmón, el vaso pancreático, que está ahí. Aquí están, también hay tres, aquí arriba está el pericardio con medianos yin, que está el pulmón y el corazón, nada más, en la mano. Aquí abajo está el vaso pancreático, el hígado, y el riñón en la planta de los pies, ahí. Esos son los tres medianos yin del pie. Es importante conocerlo, porque usted puede hacer una combinación de los puntos, cuando usted tiene un desequilibrio de energía. Hay que buscar, cuando una patología es producida por el yang, tenemos que llevarla al yin. Al revés, si la patología suya es del yin, tenemos que llevarla al yang. Por eso es que en la medicina china se dice que nada más hay dos tipos de enfermedades, dos tipos de patologías, que es patología yin y patología yin. Eso hay que inventarse de que miopía, cáncer, tuberculosis, la gripe, etcétera, etcétera. Todo eso lo abarca el yin y el yang. No hay causa sin efecto, ni efecto sin causa. Si usted conoce, si usted ve a un paciente, por ejemplo, este paciente, si este paciente tiene una patología de yin, pues yo no tengo que recomendarle que coma producto de yin. Vamos a recomendarle que coma producto de yang, para que le haga el equilibrio al yin. Cuando el yin está muy crecido, ¿qué hace? No puede sostener al yang, el yang se desploma, el yang se desaparece. Entonces, quien está gobernando ahí, en ese cuerpo, es el yin. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es ir al yang, y buscar yang. ¿Dónde hay yang? En el cuerpo. En el cuerpo está el yang. Hay yang en las extremidades de los medianos yang, que es el intestino delgado, intestino grueso y triple calentador. Hay medianos yang, energía yang, en los pies, como vejiga, estómago y sincronillado. Entonces, ¿qué hacemos? Si, por ejemplo, el pulmón, el pulmón está en vacío, ¿sabes por qué está en vacío? Bueno, porque si un menú acoplado no le ha dado el yang, no sostiene al yin del pulmón. Porque hemos dicho en la clase anterior que el yang es quien alimenta al yin. Si el pulmón está en vacío completamente, entonces nosotros tenemos que buscar yang. Buscar yang. Si le hace falta yang a los pulmones, ¿os vamos a darle yang? ¿Y dónde está el yang? En su menú acoplado. Ese es el mediano que está más cerca, el mediano yang. Entonces, por eso tenemos que buscar el yang. Tenemos que saber en qué posición está ese cuerpo. En qué posición está esa patología. Si la patología es yin, hay que llevar el yang. Si la patología está en el interior, hay que llevar el exterior para que salga. Dándole final a este programa de medicina natural, le damos la gracia a todos ustedes por permitirme un día más penetrar en sus hogares con este programa de medicina natural. Dando a conocer los puntos sur, los puntos mu, de los mediano yin y los mediano yang. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.